Bienvenidos chicos, hoy es un día importantísimo porque acaba de salir el nuevo single de Muse, el segundo adelanto de lo que será su disco, que por cierto no sé cuándo sale, pero espero que salga pronto. Si alguien lo sabe, por favor dejádmelo ahí abajo. Vamos a escucharlo, estoy súper emocionado. Después del temazo brutal, el Won't Stand Down, que sacaron un tema con toques metaleros, brutal, potentísimo, lo tengo por aquí analizado, por aquí arriba te lo dejo, nos llega el segundo single, a ver qué nos traen. Y el segundo single se llama Compliance, yo mi inglés lo tengo así un poco red, red, red. Compliance, vamos a escucharlo y vamos a ver qué nos ofrece, a ver si es metalero, a ver si es más tranqui, no sé, yo estoy ansioso, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? La intro es brutal. Bueno, la estética del videoclip ya parece una peli de miedo, la estética, bueno, como el anterior, muy oscura, y esos synths, esos synths, esos synths. Bueno, el bajo brutal, como siempre. Bueno, 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 menuda entrada, menuda entrada. Los synths a mí me recuerdan un poco al jam de Van Halen. O sea, un poco este sintetizador ochentero, me recuerda un poco a eso, brutal, brutal, el videoclip una pasada. Vamos a seguir escuchando. Bueno, esto es Super Muse, Riff de bajo, batería caminando, por lo... se ve que no es tan cañero este tema como el otro. La gente en el videoclip, toda andando marcha atrás, o sea, todo es marcha atrás. Parece Tenet, ¿habéis visto Tenet? La última peli de Nolan, que también tiene el rollo ese de marcha atrás, y pues igual eso. Es que el riff de synths es increíble, increíble. Quiero saltar y quiero bailar. Bueno, y todo sigue marcha atrás. Bueno, 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 y esto, los ojos brillantes me recuerdan una peli. Después os la digo, que también mitiquísima, de súper antigua, de miedo, que éramos unas niñas que le brillaban los ojos. Veo muchas parecidas aquí. Después os lo comento. Ojo a este riffaco, ojo a este riffaco. Wow, batería súper distorsionada. Subido. Buah, brutal esa imagen. Bueno, la verdad que el videoclip está... Es que últimamente los videoclips de estos tíos son buenísimos, buenísimos. Bueno, la voz también va con ese efectito, es un medio vocoder por ahí. Hay como una segunda que parece que tiene un efecto así de vocoder. El riff de bajo es brutal. Muy news, muy news. Bueno, 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 el compliance. Ahora os digo todo lo que he visto yo en este videoclip. No es el otro tema, o sea, no es el one stand down, no es tan cañero. Este es un poco más tranqui, pero sí que es un temazo, o sea, es otra onda, tío. Otra onda totalmente diferente que a mí me acaba de flipar, sobre todo ese sinte. Ese sinte brutal. Que antes decía que me recordaba un poco a, bueno, a los ochenta de Van Halen y tal. Pero mira, escúchate esto. El rock, party rock anthem de Ellen Pfau. Ya sabía que me funcionaba algo ese riff. O sea, sí que es el sonido ese de Van Halen, pero la verdad que el riff se parece a esto, a Ellen Pfau. El riff que sale durante la canción, bueno, está en tono de re menor. Y hace como un re menor, re fa la, pero va jugando con la bemol, bueno, con el si, con la sexta. Después hace do, do suspendido, sin el mi, o sea, do fa sol y mete el la también. Así en modo de curiosidad. Y va por esos acordes, más o menos. Va a hacer re menor, después do, después sol menor y después si bemol durante el estribillo. La armonía es bastante sencilla. Después, todas esas imágenes a cámara, o sea, el videoclip, la gente andando, marcha atrás. Eso me recordó a Tenet, a la última película de Nolan. No sé si tiene algo que ver o no, ni tampoco si se inspiraron en Ellen Pfau. Pero lo que está claro es que a mí me recordó un poco eso. Y también, una cosa más, hay lo que os decía de los niños con los ojos. Eso era de una peli de miedo y el videoclip con los ojos así brillantes me recuerda un poco a la peli. Esta, El pueblo de los malditos, que la acabo de consultar ahora, de 1995. Que yo de pequeño, claro, tenía siete años y me acuerdo de verla en la tele y me cagaba vivo. Aunque seguro que si la veo ahora, tengo que volver a verla. Seguro que ahora, bueno, pues igual hasta me da risa, ¿no? Porque, bueno, las pelis de antes no tenían los efectos de ahora. Pero me acuerdo de pequeño que me daba un miedo que te cagas. Bueno, ha sido brutal. Tengo unas ganas de que salga el disco. Sé que vienen a tocar este verano en Madrid, creo que en julio. Yo no puedo ir porque trabajo, es lo que tiene ser músico, que curramos los fines. Pero ojalá un día pueda ir a verlos en directo. Y tengo unas ganas, o sea, enormes, de que salga ese disco y poder escucharlo. ¿Qué te pareció este tema? Cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Te mola? ¿Te mola esta onda? ¿Te mola más discos anteriores? Yo, personalmente, creo que se viene un puto discazo, pero que te vas a cagar. Y nada, aquí sigo ansioso. Oye, si quieres más reacciones y análisis como este, no olvides suscribirte. Y así me apoyas, que ya estoy llegando casi a los mil y me hace mucha ilusión. Aunque si, YouTube también me pague. Nos vemos en el siguiente vídeo. Súper saludos, súper abrazos.